Hola amigos y amigas de Telenerja y de la Axarquía, hoy un día muy especial porque después del confinamiento que hemos tenido vamos a hablar de la escuela de Venus con Eva Galvez que es una gran reportera con programa en Onda Luz, Canal 7 de televisión que coge toda la parte de Costa del Sol y bueno vamos a hablar sobre sexo sí porque el confinamiento quizás nos ha inspirado o no no lo sabemos a ver Eva Galvez especialista de el amor de la escuela de Venus que tienes que contarnos sobre todo este tema que has hecho o que no estoy encantada de estar otra vez en Telenerja contigo Ana Francisca un saludo a todos los compañeros y al guapo de Miguel y al guapo de Miguel papísimo sí que hemos grabado con él y que ahora pues hará lo propio irá a los sitios con todas sus cosas puestas y nosotros tenemos la oportunidad de por las tecnologías vernos un día más mira me dijo el otro día mi revisora de bajos vamos mi doctora ginecóloga que han nacido muchos niños durante la pandemia también me lo ha dicho un amigo mío de Italia que es médico de neonatos que también nacieron muchos niños todos sanos lo cual nos alegra y me ha dicho también la ginecóloga una noticia estupenda que han llegado en estos tres meses las primeras semanas de embarazo de muchas mujeres con lo cual yo me alegro muchísimo que no hayan perdido el tiempo el confinamiento eran 24 horas para dormir la siesta tranquilamente para todas estas cosas y lo único que nos preocupaba de verdad es que cuando saliéramos de casa nos volviéramos a encontrar con nuestros amigos y con lo que se llama esta nueva normalidad y que mientras tanto hayan estado aprovechando bien el tiempo Ana Francisca García Trellez querida amiga porque yo por supuesto espero ya nietos y la jubilación para que la vida continúe por lo tanto vosotros jóvenes o gente que en edad de embarazarse y demás tengan hijos no tengan miedo te van a matar muchas madres de Nerja no tengan miedo no tengan miedo a las circunstancias siempre los hijos y todo a lo mejor vienen en tu momento laboral más brillante o más escaso no importa los niños vienen con un pan debajo del brazo y todas las que somos madres lo sabemos luego el pan se va convirtiendo en queso de roquefort que huele está fuerte y pica aunque también gusta cuando son adolescentes sí estoy repitiendo esa fase porque tengo dos hijos muy mayores de más de 30 años y soy abuela pero también tengo un hijo adolescente entonces estoy en la parte del queso picante también no está mal se aprende es una época en la que uno tiene que pensar qué es lo que tú hacías cuando tú eras adolescente y más allá de lo que tú hacías y te des justo a ti mismo porque la adolescencia y la juventud es muy atrevida pues ellos no pueden hacer más porque si se echan a andar al mar encima del agua ando moisés y su pueblo por el resto no entonces siempre las madres preocupadas si los niños le gustan bucear que es un deporte estupendo todo si les gusta ir por encima del mar si les gustan los coches si tienen un novio que es un poco así tiene una novia que parece confiar sin como yo con siempre estamos en el agua nacieron de un acto de mucho placer y de mucho amor en ese momento hombre viene viene bien como el saber que durante el confinamiento como muchas parejas han tenido este impulso de llamarse no y de y de disfrutar también de gozar ya que el confinamiento ha tenido como su vertiente muy positiva a nivel de las relaciones de la familia o sea un estrechado lazos o se han roto en mil pedazos perdón creo que ha tenido las dos vertientes pero bueno en general ha servido para unir y lo que se desune es porque tampoco funcionaba porque tampoco lo queríamos y ha sucedido que la pandemia en este sentido y el estar confinados nos ha ayudado a enfrentarnos algunas de nuestras verdades eso que nos ocultaba y ha salido como yo cuando he salido he encontrado muchas parejas de amigos bueno lo primero que me preocupaba al salir es a quién me iba a encontrar una vez que ya me ido encontrando gente que no la ha palmado y todo esto con mis respetos a la gente que ha perdido a alguien en por cualquier circunstancia coronavirus o otras circunstancias no hay dos verdades más esenciales en la vida o verdaderas que es que nacemos y morimos las parejas que me he encontrado las he visto unidas es cierto que cada uno de nosotros en este confinamiento ha aprendido hasta incluso que puede estar dentro de casa unos con gente que no se soportan y otros le han cogido a lo mejor manía su pareja yo siempre llamo a la conciliación quiero ser una persona conciliadora también tenemos ese momento pasivo o agresivo porque nos enfrentamos a nuestros propios miedos y tenemos que convivir con los miedos del otro que además al estar en casa los dice en voz alta y ya son más miedos y como decía yo leno en el matrimonio es tener los problemas del otro que nunca tendría solo pero como te digo yo que vestido en la calle y todo la gente al final no puede estar sola si no es con uno con otro con otro con uno o dos unos y dos unas la gente o perritos mascotas lagartos pero lo que sea la gente necesitamos los seres humanos necesitamos compañía y cuando uno llega a poder sentirse tranquilo con un compañero lo que debe de hacer es siempre mantener la magia del matrimonio o de la unión y cómo se mantiene esto pues en mis investigaciones he podido dilucidar que se mantiene a través del sexo el sexo es algo que buscamos todas las especies del planeta para reproducirnos incluidos nosotras que olemos a nuestros machos con los que podemos tener una buena reproducción porque nos enamoramos por el olfato no hay que olvidarlo y después se nos plantean muchas dudas ahí hay un peligro porque ahora que está toda esta campaña desde ya hace mucho tiempo de los perfumes que matan todos lados olores naturales de la persona a ver si te enamoras por un perfume y no por por cómo huele realmente lo mira es a dormir con él y descubres otros olores que sucede por eso precisamente que aventurarse a la francisca hay que ser con las medidas de seguridad igual que ahora llevamos mascarilla guantes y todo lo que nos lavamos las manos muchas veces y todas las cosas que deberíamos de hacer normalmente excepto la mascarilla que no se respira normal respiras oxígeno y no tu propio hídrido carbónico pues lo que deberíamos de hacer es mantener relaciones sexuales con precaución preservativos etcétera y aventurarnos a saltar por muchas camas hasta que encontráramos aquella persona en la que nosotros de verdad encontráramos que su aroma nos puede no puede oler antes de saltar a la cama hay algunas personas que lúchate no uses jabón ven que te huela pues ahora salto ahora no salto si eso es un salto sin red sobre todo los muy cookies que vamos estropeando nuestro olfato desde la juventud yo que empecé trabajando en temas de perfumería y cosméticos pues empezamos a estropear nuestro olfato de alguna forma desde que somos muy jóvenes sin hablar de que tú sabes que para ser la mujer más perfecta del mundo se necesita la belleza de cleopatra la astucia y el guardarropas de maría antonieta y la capacidad de limpieza del amoníaco que te la enseñan tus madres tu abuela todas las mujeres de tu alrededor que parece que son las penas si fregamos por ejemplo y no es la primera vez que yo me voy a una reunión después de haberme acicalado donde al hacer así a lo mejor todavía me ha venido una miaja de olor alejía y yo he dicho por favor tenía que haberme todavía un puesto más cosas en las manos porque si alguien tiene un bueno alfato en la mesa pero claro también enseguida pensado bueno pues pensará que soy más limpia que la patena mira la eva que en vez de oler a cristian dior huele alejía habrá estado fregando bueno todo eso es fundamentalmente por oler alejía porque con todo lo que estamos viviendo está vamos todos tenemos una en una mano la alejía y en el otro el peróxido o cualquier otra cosa no sé pues esto también estropea nuestros olfatos para reconocer a nuestra media naranja a través del olfato pero ya digo que esto es como todo a lo mejor tú no puedes encontrar una media naranja para toda la vida encuentras una media naranja como dice brian weiss en su libro muchas vidas muchos maestros vas encontrando maestros aprendes evolucionas vas componiendo lo que tú eres para bien o para mal también adquieres las manías y las cosas del otro porque todo el mundo quiere hacer el robinson crusoe le danse esa novela este verano que es muy muy excepcional es un mensaje siempre uno quiere ponerse encima del otro y es normal de eso se trata de ponerse uno encima del otro eso se trata la escuela de venus y cuéntame para para bueno lo primero antes otra cosa exactamente la escuela de venus que es lo que lo que que podemos aprender en la escuela de venus pues la escuela de venus tiene que ver mucho contigo porque hace mucho tiempo que nosotras nos conocemos y nos fijamos en las cosas cookies en la gente cookie intentamos usar siempre digo intentamos porque no siempre ha estado tan a mano como ahora la cosmética natural la nutrición nutidal natural todas las cosas que tú pregonas en cuanto también a la comida y con ellos los olores y la escuela de venus nació por don josé luís salas que es el periodista de onda cero a nivel nacional y porque a través de online hoy se ve todo en el mundo que durante la madrugada todos los días de lunes a sábado de una y media pero de la mañana tiene su programa no son horas donde me abrió un espacio en 1915 15 parece como una broma que se llama eva el desnudo y durante todos esos años y tres intervenciones semanales me acuerdo de me acuerdo de ese espacio fíjate sigo todavía en ese espacio en esos espacios vigente he buscado todo lo relacionado con los seres humanos y el sexo y también en la última intervención que tuve que fue este lunes pasado hable de diversos animales que son simpáticos en sus tendencias y gustos sexuales claro que siempre buscan como nosotros la reproducción para perpetuar la especie ahora bien quien no haya tenido hijos por alguna razón la que sea hasta haber tenido el deseo y no haberse aventurado a que ese deseo fuera más grande y poder adoptar a una de esas criaturas para las cuales ustedes sería de verdad dios o la virgen porque si una criatura está en un sitio y cae en una familia que lo quiere lo admite como hijo y todo pues es como si hubiera visto a dios no creo que haya una reacción más verdadera en el mundo pero si usted ha sido generoso con el planeta y no ha traído más hijos porque ya somos muchos infelices nos faltará la comida o nos faltará eso es lo que nos venden pues también le doy en la enhorabuena porque se usted se evita de muchos problemas pero mientras tanto está el acto sexual y lo único que tenemos que buscar en la escuela de venus es el placer como tú ana francisca nos enseñas controlando nuestra mente haciendo tus foros donde traes cuerpo mente ciencia espiritualidad arte para que se perpetúe sólo lo bello es ese tu foro hace tu vuestro gran hijo junto con tu parte del y tus hijos que perpetúan lo bello y el placer hay que usar la sexualidad y para ello pues ustedes buscan eval desnudo en cualquiera de los podcast y tienen desde temarios hasta posturas para bueno si la imaginación les falta siempre con un respeto muy grande y con un ánimo yo candy muchas ganas de divertirse que esto abre mucho el apetito sexual las risas y fortalecen los abdominales eva quería preguntarte por ejemplo habíamos comenzado hablando de las madres de etcétera no sabes que las mujeres tenemos bueno y los hombres y mujeres tenemos ciclos que sucede con las mujeres de más de 50 o de 60 soy una de ese ciclo vale yo también bueno no tenías que decirlo es así tengo una hija de 27 años que la tuve con 25 ahora si se apuran de las matemáticas vayan echando números voy pasando por todos los ciclos y he pasado por el nido vacío este por el otro por el otro por el otro gracias a mi trabajo de reportera en 7 tv y colaboradora de donde acero puedo decir que también he podido comentar esto con grandes profesionales psicólogos psiquiatras terapeutas constelaciones familiares todo en la búsqueda de mejorar como padres y cambiar lo que a lo mejor en un momento dado no nos gustó de los nuestros hacia nosotros ahora que echarle la culpa a los padres por siempre es como de peter pan porque hay que evolucionar ellos hicieron lo que sabían tenían mucho menos libro gordo y se habían criado de otra forma con lo cual ellos intentaron inculcarnos lo mejor que tenían y el fallo del hijo no hace que el padre sea nulo porque las los seres humanos no cuando nos echan al mundo nos cortan el cordón umbilical el cordón de plata con la madre y somos individuales a las mujeres se nos seca la cabeza de pensar antes que otras partes que nos quieren vender muchas cosas para ellas y no son ciertas digo se nos seca la cabeza porque nosotras empezamos cuando los hijos se van de casa a sufrir un declín como madres no puedes ver a tus hijos no puedes hacerles tu comidita y aunque tú vivías una vida perra porque trabajas fuera de casa es la comida y casi nadie justificaba tu trabajo de mayordomo contable comprador cocinera limpiadora y planchadora pues tú estabas encantada de hacer aquellas tareas que tuviste a tu madre y a tu abuela quejándote porque es lógico que el que soporta la mayor carga diga hay que me están pisando el rabo el otro con el rabo suelto y tú muchas veces doblando calcetines a las 11 de la noche cuando se espera de ti que tengas la bata de plumas puesta y este es cual maja en la cama esperando a tu colega que muchas veces quizás a tu pareja se acueste y que se lo haga luego si eres de las que quieres que te lo hagan siempre a ti pues muy bien me parece divino cual maja pero recuerda que muchas veces tú puedes estimular que te lo hagan y pensar si te apetece o puedes simplemente propiciar el momento que nosotras una pregunta por ejemplo y las mujeres o hombres que pierden el apetito tienen que ganarlo como todas las cosas empiezan en la mente dice que las mujeres hombres que pierden el apetito y que ya entras como en una dinámica de vida no en la que se acepta que esto está bien así eso es que hay que suceder que cuál es la solución a este problema porque perder el amor que es lo que tú decías querida eva que es lo que nos hace verla bueno el amor a uno mismo cuando te amas a ti mismo ya la vida estás viendo la belleza pero es que cuando hay ese amor de la pareja esta unión sagrada tienes un taladrador voy a aportarlo porque esto no 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 está muy agradable porque estamos hablando en cierto modo de taladraciones totalmente vamos a decirlo así porque tampoco sabemos esto donde totalmente entonces ya ha terminado ya ha hecho el señor su agujero ya se ha quedado tranquilo porque los hombres y los aparatos van unidos como nosotros sabemos que pasa a la anatomía corporal masculina todo va unido hombre y aparatos pues nosotras lo que tenemos que hacer es con la mente que tú bien sabes a través de tu trabajo de trabajar la mente a través de vibraciones unidos y tu brain entrena brain que vosotros parte edel y tú sois expertos totalmente la cabeza se tiene que sintonizar tú tienes que ordeñar tu cabra todos los días y si no es posible varias veces a la semana como también tú tienes que donar de ti varias veces a la semana porque como dicen los rockeros es a través del sexo cuando se ve a dios pero esto es muy grande en las canciones que son normalmente profanas es cuando tú tienes un orgasmo y vas a estar de acuerdo conmigo porque si no lo has tenido date prisa tengas la edad que tengas verás que hay unos instantes como que tú desconectas de la tierra y después cuando te vuelves a reconectar te vuelves a reconectar en otro lugar porque has sentido unos auténticos momentos de placer que has compartido con tu pareja eso no quiere decir que a ti te pase primero al detrás detrás eso no tiene ninguna eso de que todo tiene que ser junto tan rico déjenme de películas porque las películas en la vida real se sabe que está el golpe de la extensión y que puede durar cinco botones y una pequeña parada muchas cosas y muchos juegos que tenemos que poner en nuestra vida igual que no nos apetece comernos cinco piezas de fruta cuando ya son las 8 de la tarde vas por la tercera dices dios mío como voy a terminar mi quinta pieza de fruta hoy y te lo propones te quitas tu cenita guay y te comes tus otras dos tajadas de melón pues con lo mismo no te olvides de comer plátano y escalar los montes y escalar los montes que eso adelgada la verdad que que me parece un mensaje muy positivo no y completamente conectados a la obra orgánico y lleno de orgánulos bueno manos a la obra manos a la obra porque a mí sí me ha llegado por ejemplo en algún círculo de mujeres que comentaban que eso ya a ellas no les interesaba demasiado trabajo demasiado esfuerzo sabes lo que decías al principio que estimular cuando las personas hombres o mujeres tienen mucho trabajo mucho estrés que les dirías tú para que vuelvan a reactivarse en este sentido porque muchas veces es eso es simplemente que no hay ese espacio ya de que se han acostumbrado a renunciar a ese espacio dentro del día a día por un exceso de trabajo responsabilidad preocupación que les comentarías tú para resucitar no resucitar porque no está muerta está dormida reavivar ese fuego qué ventajas les da qué les puedes decir para tentables pues mira pero no quería olvidar anna que también en una conversación hace poco con amigas me dijeron que el confinamiento ha dejado un poco pandiflojis para que todo no sea siempre cosa de las mujeres o de los hombres decirles que hay reestructuración de oligoelementos vitaminas minerales en el cuerpo ciertas comidas y todo que te ayudan a que tu circulación sea mejor y que tú puedas tener más deseo sexual más lubricación más turgencia todo todo lo que ya saben ustedes a qué les hablo busquen eso y búsquenlo también a través de profesionales saben que es la era de la ciencia y aunque a veces no llega a dar con ciertas cosas en tiempo hay otras que las tienen muy estudiadas como es el caso de las disfunciones sexuales en hombres y mujeres busquen profesionales para ello eso empezando por ahí y después yo por ejemplo pues mira si tú te quieres hoy o mañana ahorrar hacer la cena que es un engorro a los chiquitos pues les das un poquito de algo y que se lo gasten en la calle que a los negocios les viene muy bien pues no sé estas cosas que les gustan los chiquitos pueden un día una hamburguesa pueden un día una cosita los hay que les gustan los grups que se tomen algo fuera vamos que les das un poquito de dinero y que se vayan a la calle un sambus doméstico sí tú no, no pero es para que no se queden en casa para que se vayan si hay niños o gente en casa puede ser el abuelo la abuela los mandáis a la calle y esa noche no hagas la cena ahorrate el esfuerzo de la cena coge un yogur natural sin azúcar que esté un poquito ácido fresquito ponte muy mona o ponte muy mono el que escuche esto puede hacerlo para su pareja o los dos si lo escuchan tumbaros encima de un gran pareo en la cama y jugar por vuestras zonas erógenas con un yogur fresquito natural y sin azúcar os puedo asegurar que cuando terminéis completamente de haber comido el yogur terminaréis de todo os dormiréis como benditos y cuando entren a casa eso sí mandar a los niños a calle bueno con llave o dejar la bata cerca por si tocan el timbre abrir la puerta tranquilamente pero si no os molesta mejor dormir hasta que os despertéis sea el alba sea el amanecer porque os acostasteis pronto quizás besaros muy fuerte daros las gracias por teneros uno al otro dos ellas dos ellos o como quieran sean ustedes libres la elección de su pareja y dense un buenos días de esos que a lo mejor hace tiempo que no salía desde dentro y por supuesto siempre que besen a sus parejas aunque sea un beso corto piensen que le entregan una flor que nace aquí en su corazón la que ha nacido esta semana de mis meditaciones ha sido una flor del almendro y ciertamente me críe en Casta y Alicante donde florecen los almendros y tienen una flor muy fuerte y muy bonita y enraícen su flor favorita en el corazón y ofrezcansela primero a su compañero o compañera y luego repartan a los hijos la familia y todo dependiendo el grado de amor que sienta en las personas que tiene cerca ya sabrá quién dejar el último o la última pero el primero tu compañero de vida porque tus hijos irán y vendrán tus familiares tus padres tus madres irán y vendrán como es ley de vida tus hermanos tus sobrinos los amigos los mejores aunque creas que son mejores aunque pudiera o te ofrecen más alegría que tu pareja claro lo ves a ratos pues esa persona será la que se quedará contigo y si esa persona no se queda pues es tan sencillo como que no era para ti porque tú eres mi princesa o mi príncipe aunque yo ahora mismo no sé para quién hablo hablo a Ana Francisca García Trelle y estoy segura que si Bart Edel no te mereciera pues tú no estarías con él y viceversa y entonces solamente sería que uno iría por su camino y el otro por el suyo con respeto si tienen hijos y llevándose bien que es una obligación no sean ordinarios por favor para eso que las parejas cuando decidan romper si tienen hijos y todo sientan respeto se ayuden y no usen a los niños como cambio de moneda porque el karma que le viene es bobo todo esto después de hacer el amor surgen todos esos problemas si no no naces y entonces eres por ahí siempre un angelito que a lo mejor también tienes problemas porque te quieren dar con las alas otros no se sabe la vida es tan maravillosa y con sus dificultades que tenemos que vivirla con el mayor placer posible ese es el mejor mensaje bueno querida Eva pues donde pueden donde pueden encontrar la escuela de Venus la escuela de Venus la hemos fundado nosotras te vuelvo a decir porque nos conocemos hace unos años hemos viajado hemos estado en otros lugares siempre te admiro por esa suavidad gatita que tienes cualquier persona que se acerque a ti yo recomiendo a todas las mujeres de Enerja que te encuentren que te paren porque aunque sea un instante se llevan una paz y una feminidad que perdemos en este trasiego trasiego que trabajamos como los hombres más lo siento por los caballeros que me estén escuchando que son muy trabajadores pero ustedes fíjense un poquito que echarle un ojo a la mujer cuando se acacha recoger pelusas también es muy erótico y se acacha muchas veces y entonces perdemos esa feminidad por el camino y tú la desbordas y has abierto este foro con tu compañero de vida donde podemos venir a relajarnos así que Escuela de Venus se ha fundado en la segunda digamos conferencia que nosotras tenemos una ya está colgada en www.foroacce.com ponen Escuela de Venus y la encuentran y en Evaldexnudo con doble X en la dexnudo o Evaldexnudo de Onda Cero Radio también encuentran cientos de podcast donde me ve gañito para que la gente aunque sea por unos instantes como decía Uta Lamper la cantante alemana la vida o sea una canción una poesía un libro o algo puede cambiar la vida en los tres minutos que dura su mensaje y Eva perdona que te interrumpa por favor interrúmpeme porque porque la televisión hazme un coito sin interruptos que también es muy interesante pero es que me moría de ganas dos cuestiones muy prácticas a la hora de despertar pasión sensualidad amor y sexo una frase que a ti o palabras que a ti te hayan sentido como esa vía de susurro al oído y además del yogur otra práctica más otra práctica bueno pues mira algo que puedan hacer incluso en cinco minutos vale muy bien sabes por ejemplo los niños tenemos diez minutos porque los niños todavía no han llegado del colegio o algo así ¿no? así vale mira la frase sería muy fácil meter para prevenir meter para prevenir y eso te sirve para todo puedes meterte la mano en el bolsillo para no gastar si eres un mani rotas o una mani rotas etc meter para prevenir y después por ejemplo pues mira cuando vayas a buscar a los niños al colegio por ejemplo puedes tener un metemanos en vez de cuando ya aparcas el coche el freno de mano está puesto y todo pues estáis los dos esperando a que cinco minutos que llegáis a la puerta del colegio pues un aductores unos apretoncitos en los aductores enseguida nosotras ay que se me ha puesto el aductores blandos que no me he tocado quitamos la pierna porque es que nos queremos tanto que pues no pues este aductor se ha aflojado tócaselo a él que seguro que también lo tiene un poquito flojito aunque a lo mejor le sobra tiempo para machacarse en el gimnasio que nosotras quitamos nuestro rato de yoga para fregar las cosas magníficamente pues deja eso y mañana más también tu rato de yoga por ejemplo que el yoga te ayuda muchísimo abrir tus canales tu kundalini y hay yoga tántrico y todas estas cosas y de ahí uno rapidito rapidito que he recomendado mucho durante el confinamiento es la ducha mamá papá porque os duchéis juntos porque vamos más rápido niño ve los dibujitos o ve con la abuela esa figura de las abuelas y los abuelos ayudando en las casas tan fantástica que nosotros cuando éramos pequeños nuestros abuelos se morían pronto bueno ¿y qué les recomiendas a las abuelas? mira a las abuelas les recomiendo que no riñan más a los abuelos los abuelos se sienten muy reñidos claro que los abuelos tienen un ojo que aunque ya no vean se ponen como los pavos reales cuando ven a las jóvenes pero es lógico y normal mujer no te pongas de los nervios si tu marido hace esto aunque a ti te siente un poco picante porque ellos necesitan la aprobación del personal nosotras somos más seguras de nosotras mismas y no necesitamos que aunque si tú te fijas bien verás como hay otros señores que también te miran pero como nosotras siempre vamos mirando el suelo a ver si encontramos una pilusa pues no nos fijamos fíjate cuando se cruce un señor contigo no importa si hay mucho o más joven que tú le puedes sonreír esto nadie te va a arañar por ello al contrario el joven te lo agradece el señor de otra edad también el señor de tu misma edad también porque esa seducción entre machos y hembras es de la propia naturaleza la antropología sabe muy bien de todos estos menesteres entonces tú lo que tienes que hacer es aprovechar la ducha la ducha y el cuarto de baño que es un momento fantástico tu hombre tu mujer se mete a ducharse tú cierra la puerta está el pestillo detrás y lo enjabonas y está el azulejo que no quedan huellas no es como la pared que puedes ensuciar si tienes artes raras te puedes poner recuerden como la Titanic Titanic en el coche la película Titanic y enjabonar muy bien por todas las partes con una bonita fricción y todo no te preocupes si te ha quedado alguna estrilla si crees que alguna cosa con Japón todo esto no se ve ofrécele siempre tus misteriosos ojos que nunca los hombres son para eso no se fijan somos nosotras las que nos fijamos en todo es que si la estrilla que si el grano vamos a enseñarlos ellos no ah vale ahora comprendo es verdad no tienen tanto prejuicio somos nosotras somos nosotras ellos no no miran todas esas cosas ellos es sienten el impulso salvaje lo que tú decías de la máquina la maquinaria el impulso salvaje de la maquinaria y no miran nada nada ni si estás dura ni si estás blanda ni si tienes estribas ni si tienes michelin ya se ha puesto en marcha la maquinaria y como tú decías dijiste cierta vez acuerdo perfectamente que para que la maquinaria de un hombre se ponga en funcionamiento solo falta un pensamiento claro hay que usar el pensamiento todo en marcha o sea es una simple fantasía una simple imaginación pone la maquinaria de un varón en marcha nosotros somos algo más complejas claro tú no empiezas a andar si no piensas en salir o en pasear tú estás sentada en la silla y tú no dices andar y se ponen los pies en marcha pero dices andar y dos segundos más tarde ya estás de pie andando pero ya ya está dando las órdenes para que todo eso funcione así es por cierto te digo que estás bellísima y que tienes un escote muy interesante vas vestida de amarillito y has tomado un poquito el sol lógicamente vives en Nerja una ciudad maravillosa para ser honesta es que se me ha olvidado ponerme el foco pero no pasa nada hay que hacer turismo a Nerja toda la gente que nos vea en cualquier parte del mundo el día 1 de julio se van abriendo fronteras de algunos países pero entre nosotros podemos ir a pasar un día fines de semana tenéis unos hostales unos apartamentos la playa nos la dejen para los nergeños bueno aprovecharla ahora todavía pero luego repartir un poquito por favor hay una ciudad maravillosa en Nerja y muchas personas que al igual que en Marbella querida Eva estamos todos deseando que los negocios funcionen que nuestra comunidad se active porque lo hemos pasado todos mal con la cuarentena en este sentido y lo que deseamos ahora es que todo coja un impulso y en Andalucía la verdad en toda la costa somos grandes profesionales y atendemos muy bien y estamos tomando todas las medidas de precaución e higiene para que todo esto para que podamos gozar con con una con una prudencia con una con una un mínimo de seguridad ya sabemos que esto es como una lotería y que va a ser mucho más y hay que aceptarlo forma parte de lo que nos toca vivir en este momento va a ser una lotería esto es como tus mensajes tus mensajes que cada día lanzas a las redes sociales y al mundo entero de tus pensamientos positivos que son además muy reales es el momento que nos toca vivir y lo vamos a vivir eso es lo vamos a vivir gozando como diciendo cada día que nos fuera el último disfrutando al máximo y que con y si tenemos la prudencia y y aplicamos los protocolos pues estamos protegidos sin entrar en una neurosis porque es mucho más destructiva la paranoia o el miedo es mucho más destructivo que el virus en sí mismo entonces aquí se están tomando las medidas otras de momento tema de aeropuertos ya sabemos Eva cómo está sí podemos hacer petición pública que pidan a todo el que viene certificado de su médico de su médico que es muy fácil es ir al médico unos días antes oiga certifique que yo no tengo COVID que le pida le haga lo que le tenga que hacer y a viajar llegas al aeropuerto y con tu pasaporte con tu DNI con tu NIE lo que sea lo presenta ya está claro igual que tú llegas a Estados Unidos por ejemplo y rellenas un papel diciendo que no llevas un montón de cosas entre ellas un jamón serrano entre las piernas pues con la misma se puede hacer un certificadito claro que esto ¿por qué no hacen eso Eva? tan fácil bueno pues pues verás sin embargo es por visual por visual hay que hacer test y también hay que tener cuidado a ver lo que nos están metiendo de fuera para adentro de bueno de fuera para adentro lo de pues no sé al momento de hacerte las pruebas al momento de ponerte una vacuna ahora creo que no tendríamos que salir corriendo quedarnos en nuestras casas o si tenemos ganas de vacaciones en nuestro territorio que hay muchos sitios que visitar y puedes irte a una casa rural romántica muchas cosas dentro de nuestro territorio repartir y repartir hasta que dentro de unos meses se vayan aclarando las cosas y yo no creo que la gente imprudente vaya y venga de un lado para el otro creo en el buen hacer de los seres humanos en las que están muy bien informados recordemos también que es el momento de la información y quien no está informado la verdad ya es o que ha ido al banco por miedo no quiere informarse Eva o sea yo conozco muchas personas que simplemente rechazan información porque tienen pánico bueno también tienen derecho yo por ejemplo me molesta muchísimo el tema poner radio y escuchar siempre a los doctores a las doce y media a la una de mediodía a lo mejor que yo voy a empezar a preparar mi comida a hablar de cáncer como si tal o sea yo lo siento muchísimo por la gente que está pasando cáncer me solidarizo con ellos ellos deberían de ser los verdaderos protagonistas de la televisión y con sus también con sus mensajes pero la verdad quien tiene que saber muy bien de todo esto son los científicos los médicos toda la gente que esté preparada nuestros políticos y todo para ir legislando cosas para el ciudadano porque yo si tú te pones a estornudar delante de mí yo en 10 minutos estoy estornudando también si me cuentas que te doy la cabeza te puedo asegurar que en 10 minutos yo te he imitado y me he quedado con tu dolor de cabeza porque así de egoísta soy yo entonces yo muchas veces doy largas porque como ya hay mucha gente que habla de enfermedades pues yo doy largas y hablo de otras cosas no se le ocurra a nadie viajar a ningún sitio desconocido de su entorno porque va a ser muy fácil que se lo contagien y si lo va a hacer póngase en manos de las autoridades y que le metan lo que ellos consideren eso sí recordad a mi pueblo que es a quien yo amo realmente que no se sabe nada todavía de nada vayamos con mucho cuidado mucho cuidado si aquí en Nerja exactamente igual mucho mucho cuidado mucha precaución que digas ay que pinta de sano tiene el 30% somos distancias de seguridad de más si yo voy por ejemplo a un restaurante y veo a la gente sin mascarilla no vuelvo delante de mi plato de comida pues no vuelvo o si vas a comprar una tienda no se pone mascarilla no vuelves totalmente hay que cerciorarse bien de todas las cosas ahora si una señora está en su tienda y tiene una pantallita estas que han puesto de protección detrás y demás y se baja la mascarilla porque se está asfixiando tampoco te van a asfixiar con tu propio anídrido carbón y con nuestros mayores están ahora más cansados que nunca y no salen casi nada a la calle porque les molesta muchísimo la mascarilla hay otro punto que a veces hay esta corriente también anti mascarilla todos estos bulos que hay ya me rasca todo ya me rasca el corona tendría que haber sentido común es decir si tú estás guardando la distancia si estás en un espacio abierto que estás tú solo con poca gente pues claro que puedes ir sin mascarilla tampoco hay que neurotizarse pero si es cierto que algunas de estas personas que llevan que piensan que todo esto es del virus que es un bulo una gran manipulación etcétera y no llevan máscara y no toman ninguna medida pues a mí me ha pasado que se me han pegado incluso que te hacen burla por llevarte máscara etcétera pero que se me han pegado literalmente o sea rozándome físicamente yo ante estas personas de carácter invasivo que no respetan lo que he hecho es lo siguiente porque observe que decirlo por favor guarda la distancia era inútil no lo hacen no lo va a hacer un personaje de estos no lo va a hacer porque lamentablemente no hay esa no hay esa educación entonces a ver es lo que hago hago esto pero no si la mano hago así es se espantan o sea que luego todos estos que es no llevo máscara no sé qué no sé qué más haces unas cuantas toses falsas sin protegerte y salen despavoridos eso sí me ha gustado pero estoy pasando bomba cada vez todos siempre en un tono de humor ya no digo la palabra por favor puedes guardar la distancia tal porque ya sé lo que pasa en la mayoría de los casos que te miran o se ponen como altivos y les sienta mal pero sin embargo no digo nada hago una tos falsa y se van es increíble como somos los humanos pero sí es cierto ahora es una buena estrategia cada vez que viene si por ejemplo te encuentras alguien con quien no quieres hablar demasiada intimidad o lo que sea eso es lo que tienes que hacer tose es increíble las cosas que vamos a tener que hacer y acuérdate que una de las conferencias que yo he presentado en tu foro ha sido improvisa hasta que lo tengas y eso es lo que vamos a tener que hacer ahora hasta que tengamos el coronavirus sujetado para que nuestros bajos se normalicen Ana Francisca ha sido un placer nosotros nos encontramos brevemente y ahora el deber me llama son es viernes no sé cuándo verá esto la gente lo puede ver un lunes un martes un miércoles sobre la escuela de Venus y hablar con nuestra querida Eva pues nos localizáis por las redes y ahí y ahí estamos ahí estamos hasta pronto Eva muchas gracias Marbella a Nerja sí nos visitamos nos visitamos a Marbella nos visitamos nos visitamos bueno gracias querida amigos y amigas de Tele Nerja de la Axarquía gracias Miguel por portarnos este espacio y hacer unas risas y compartir con todos vosotros y vosotras estos momentos pandémicos y Eva quieres despedirte de todos por favor Miguel todo de decirte que no me fijé en tu trasero debo estar perdiendo puntos es de 10 que yo si me he fijado conozco a su mujer Raquel es una maravilla una belleza pues me alegro no esperaba menos cuando conocí Raquel enhorabuena mira Raquel cuando conocí a Miguel que nos grabó una mañana en Nerja en los balcones de Europa que son maravillosos bueno se hizo la mejor serie que ha dado la televisión española a este país se grabó con toda vuestra Nerja querida y el día que conocí a Miguel lo primero que me di cuenta Ana Francisca era que tenía una buena compañera aunque no lo he sabido hasta ahora tenía cara de hombre bien amado eso siempre se nota en su amabilidad y en su forma de tratar a las mujeres quiere decir que tiene una loba de nuestra manada detrás que le da esa personalidad que tienen los hombres masculinos que están bien casados o emparejados bueno pues hasta pronto amigos hasta pronto y hasta pronto